Hola hola que tal amigos mi nombre es Emilio Acosta y soy colaborador de este espacio de Venezuela Colonial Bienvenidos a nuestro primer live en directo Hoy vamos a tocar un tema sumamente interesante y que trata sobre la Capitanía General de Venezuela y si dependíamos del Virreinato de la Nueva Granada es un tema muy candente en la cual la gente suele tener muchas dudas de si dependíamos o no de la Nueva Granada, lo que es actualmente Colombia y para eso vamos a tener un invitado de lujo, un invitado especial se trata nada más y nada menos que de César Pérez Guevara César Pérez Guevara es un abogado constitucionalista es también profesor de historia iberoamericana está siendo candidato también por un PHD en historia es conductor del programa Radial Valores Venezolanos y también es CEO del Centro Rocio esto es un centro jurídico en el cual pues tratan de siempre ser una especie de valedores de lo que es todo el recuerdo de Germán Rocio un saludo para todos los seguidores que se están uniendo en este momento a la transmisión y bueno, vamos a pasar a invitar a nuestro colaborador del día de hoy César Pérez Guevara vamos a llamarlo unos momentitos nada más estamos esperando que se una a la transmisión y bueno, vamos a mientras tanto contarles de cómo va a desarrollarse esta charla primeramente una vez que se una a nuestro invitado pues vamos a pasar a lo que es una introducción sobre el tema que daba por mi persona y también vamos a estar después observando y escuchando la explicación de César una vez que él termine su exposición él va a responder unas preguntas de nuestro público, de nuestra audiencia y unas preguntas que yo le voy a realizar una vez finalizada la ronda de preguntas pues nuestro invitado presentará su libro que últimamente está haciéndole promoción es un libro que se trata de Germán Rocio por aquí tengo el título, ya se lo voy a leer y se llama Vanidad, locura y entusiasmo tres casos de Juan Germán Rocio así que bueno, estamos esperando que se una a nuestra transmisión nuestro invitado del día de hoy unos momentos unos momentos nada más son las 11 de la noche aquí en España 5 de la tarde en Venezuela así que buenas noches de aquí y buenas tardes a todos los que nos leen y ven desde Venezuela ya se está conectando nuestro querido invitado como siempre, bueno, saben que en Venezuela siempre hay un poco de fallo con el internet esperamos que no tengamos problemas el día de hoy para poder hacer la transmisión sin problemas un saludo a los que están viéndonos desde Funchal, Madeira Edgar Moya, un saludo a ver quién más de nuestro público de qué parte del mundo nos ven nos pueden decir saludo a Soto, a J.R. Soto, 172 y bueno, hay un pequeño fallos con la conexión de nuestro invitado que está en Caracas, Venezuela saludo desde Santiago, Chile a Elra también desde Santiago Edwin B. Mudes desde Chicago J.L. Vidal, 163 desde Santiago de Chile también Historia Remanente un saludo desde aquí, desde Extremadura la tierra de los conquistadores saludan a Gómez que se acaba de unir saludos de Houston Sir Roger Arturo desde Barcelona, España también un saludo a Arturo CMI estamos teniendo un poco de problema con la transmisión de nuestro invitado espero que se pueda solventar en algunos momentos saludos que se ha unido ahora bueno tiene problemas para unirse a nuestro invitado vamos a intentarlo de nuevo lamentablemente el internet en Venezuela es sumamente pésimo vamos a esperar que César otra vez intente entrar como dije son cosas del live y más con el internet de Venezuela un saludo a Juan Carlos Ramírez 5768 no, no sale nada ¿ya se escucha César? estoy intentando estoy intentando conectarme pero no se ve nada la visión no, no me veo por aquí no, yo tampoco te veo pero te escucho hermano pero que raro déjame intentarlo de nuevo ya va vale vamos a hacer un último intento a ver si podemos sí me están comentando que hay muchas partes de Venezuela sin electricidad en este momento entre esos está creo que la isla de Margarita si no me equivoco y cuando la electricidad se va pues suele fallar un poco el internet sí, me cuentan que se oye pero no se ve es verdad estamos intentando ver si volvemos a hacer el intento con César para que se pueda ver sino bueno tendremos que nada más escucharlo son cosas que se nos escapan de nuestras manos un saludo a Alex Varela que se acaba de unir y bueno comentando un poco sobre el tema de hoy sobre la Capitanía General de Venezuela hay mucha gente que piensa como dije anteriormente que que se dependía de la nueva Granada y que hay mucha confusión en este tema histórico entonces el día de hoy nuestro querido invitado que es experto en este tema pues nos va a hacer ya muy bien ustedes me ven nuestro querido invitado bienvenido César ¿cómo estás? bueno aquí estamos impacientes por observar tu tu exposición porque sabemos que eres una persona muy preparada en este tema histórico y también en los temas jurídicos y de verdad que nos complace tenerte esta noche aquí en España a tarde allá en Venezuela presentes en nuestro primer live eres nuestro primer invitado en nuestro live así que bienvenido hermano saludo a la audiencia gracias mira bueno buenas tardes aquí desde Caracas Venezuela yo escribía hoy que Caracas es una ciudad de que no existe entonces saludos desde la ciudad que no existe del mismo modo saludos allá a España que si existe en la actualidad buenas noches por allá espero que lo que conversemos hoy tenga alguna clase de provecho lo que siempre intento cuando tengo una intervención al respecto seguro un saludo a los amigos de Hechos Criollos que creo que están retransmitiendo este live para su audiencia así que bienvenidos a los amigos de Hechos Criollos bueno saludos vamos a explicar un poco de que cómo va a consistir esta charla primeramente yo voy a dar como una especie de introducción de por qué la gente suele tener dudas en este tema histórico sobre si dependíamos o no del Virreinato de la Nueva Granada una vez que yo haga esta introducción pues nos vas a dar tu exposición de por qué no se dependía de este Virreinato una vez finalizado mi introducción perdón tu exposición pasaremos a una ronda de preguntas de la audiencia y después de finalizar esto pues presentarás tu libro que dije que se llama si no me equivoco corrígeme si me equivoco vanidad locura y entusiasmo tres casos de Juan Germán Rossi ¿correcto? tiene usted toda la razón ok bueno vamos a empezar entonces primero que nada hay que saber que durante los 300 años que duró el Imperio Español en el continente americano pues hubo muchas organizaciones administrativas dentro de esto los dos primeros que se fundaron pues fue el Virreinato de la Nueva España en 1521 y el Virreinato del Perú que fue ya después de la conquista hecha por Pizarro anteriormente en las Islas del Caribe pues hubieron también algunas capitanías generales y algún Virreinato pero con el paso de los años estos fueron cambiando su estructura entonces vemos que por ejemplo el Virreinato del Perú César este Virreinato se le hizo muchos cambios y extinciones en cuanto a territorio se creó de su territorio el Virreinato de La Plata del Río de la Plata y después el Virreinato de la Nueva Granada y vemos en el caso del Virreinato de la Nueva de Río de la Plata un caso particular que es que el sur de Perú que sería el Alto Perú lo que es actualmente Bolivia fue excindido de este Virreinato del Perú y fue unido al de La Plata entonces ¿qué pasó al momento unos años antes de la independencia? por los problemas que hubo con San Martín y los procesos en el sur pues Bolivia que se mantenía bajo la corona española pues se volvió a unir al Virreinato del Perú y en todos estos cambios siempre hubo problemas limitados vemos que después de la independencia de eso trajo guerras hubo guerras con Chile por la salida del mar de Bolivia hubo la guerra del Chaco con Paraguay y Bolivia y eso trajo muchos problemas limitados ¿qué pasó? en el año 1717 se crea el Virreinato de la Nueva Granada en este Virreinato está incluida Venezuela y Ecuador que serían las provincias que se crean pero anteriormente a la creación en 1777 de esta Capitanía General de Venezuela ya la provincia de Caracas que sería la actual Caracas Vargas Huarico Carabobo Yaracubi Aragua si no me equivoco que será la provincia de Venezuela o de Caracas en aquel entonces ya era independiente del Virreinato de la Nueva Granada pero el resto de Venezuela o sea Guayana Margarita no era independiente entonces eso trae mucho cuestiones de confusión y también la cartografía que pasa en los textos de historias cuando se habla del Virreinato de la Nueva Granada siempre vemos los tres territorios Venezuela Colombia y eso es incorrecto inclusive en la cartografía de la época ¿por qué? porque la mayoría de esa cartografía es extranjera y no española y la española si vemos que es diferente entonces si sale ya independiente de Venezuela entonces ahora te doy el pase para que nos exponga el por qué la Capitanía General de Venezuela no dependía del Virreinato de la Nueva Granada adelante César bueno estupendo estupendo intro ¿no? Emilio muy bien muchas gracias estos temas me encanta hablarlos no es común hablarlos por redes sociales porque precisamente muchas veces existe poco ánimo poco ímpetu por saber qué ha pasado qué sucedió anteriormente sobre todo por esta tontería por esta triquiñuela por este engaño que ha consistido en decir que lo que hizo España en estas tierras fue solamente un acto de rapiña incluso hay más tontos que señalan y con tonto creo que me siento constrificado para utilizar el adjetivo de tonto que Vido lo utiliza mucho en el Buscón y es una de las grandes obras de la historia de la literatura creo que el calificativo está bien entonces hay muchos tontos que pretenden señalar que sencillamente aquí se hizo hasta un genocidio y un montón de conceptos anacrónicos que sencillamente tenemos nosotros que abordar de la mejor manera tenemos solamente que corregir una cosa solamente una cosa que no existió antes un reinato y que hay que entender que sencillamente primero hay que saber que España era el gran imperio de la época primero al final de la casa de los Trastámaras es decir estamos hablando de Doña Isabel la Católica de Castilla y Don Fernando II de Aragón el final de la casa Trastámaras sabemos que ellos ya habían tomado Granada luego ya habían unificado la península ibérica por lo tanto ya sabemos que sencillamente estamos hablando de un gran reino por lo tanto mandan a cada uno de sus infantes para que se casen en las diferentes grandes familias europeas por eso vamos a conseguirlo con el nieto Isabel la Católica va a ser nada más nada más menos que Felipe II que entonces va a ser rey de Inglaterra por un tiempo y que el papá de Felipe II es decir el nieto de Isabel la Católica Don Carlos I de España y que en toda Alemania va a ser el gran César va a ser incluso emperador del imperio sacro-lomano germánico y le va a dar el título de César aquí quiero venir con todo esto porque utilizo este prolegómeno tan largo porque me hay que entender que España era el gran reino es decir España era el enemigo a vencer por parte del imperio británico si podíamos considerarlo imperio en ese entonces ¿no? entonces ¿qué te digo que te tengo que corregir? ¿por qué? ellos ya estaban siendo virreinatos es decir España era tan grande o la idea de Hispania la idea de Hispania que ya existe con los reyes católicos en esta casa tras Támara ya ellos tenían diferentes territorios en partes de Europa por lo menos en el sur de Italia y también tenían algunos territorios que tenían que fundar virreinatos o sea la figura del virreinato a pesar de que se piensa que exclusivamente es propia de lo que va a considerarse el derecho indiano al contrario ya los españoles lo venían utilizando ya el imperio español lo utilizaba entonces el primer virreinato que hay en estas tierras es que se le da a todo el Colón precisamente o sea el virreinato es mucho más viejo que el virreinato de la Nueva España o el virreinato del Perú al contrario al Colón también se le da hay que revisar las capitulaciones de Santa Fe siempre Colón es virrey de algún modo me refería al del continente claro el santo de rinco ya existía inclusive Colón fue virrey y su hijo exacto Colón fue virrey pero quiero también señalar esto porque por lo menos Carachoro Parra Pérez lo trata maravillosamente Rafael María Varal también lo toca en su historia de Venezuela los reyes españoles van a tener muchísimos miedo de armar virreinatos después de lo que había pasado con Cristóbal Colón porque Colón fue realmente abusador entonces por eso es que vamos a comenzar a ver nuevamente la figura o la organización político-administrativa de los virreinatos a partir de don Carlos I o sea va a ser un tiempo después cuando va a comenzar a organizarse esto otra vez en virreinatos esto es una cuestión que hay que saber entonces también tenemos un problema con la polisemia del cargo de la Capitanía General Capitán General se llamaba desde tiempos inmemoriales en estas tierras a aquel que tenía el mando del ejército es decir podía ser gobernador y se le daba el cargo del Capitán General podía ser el rey y se le daba el cargo del Capitán General solamente que con el tiempo la figura de la Capitanía General va a devenir en una entidad político-administrativa con mucha autonomía funcional pero eso va a ir pasando con el tiempo pero ¿por qué sucede todo esto? es lo que yo explicaba anteriormente hay que recordar que estabas descubriendo un mundo nuevo esto es una cuestión que a veces la gente dice pero los españoles se equivocaron en esto hicieron esto malo ¿qué malos son los españoles? estás descubriendo un mundo nuevo es un mundo nuevo que es infinitamente más grande que el tuyo entonces las instituciones que tú manejas de tu derecho que vienen del derecho civil continental romano tú tienes que adaptarlas ahora a un nuevo mundo y eso es lo que pasa con los virreinatos muy bien ha señalado que es el gran virreinato de la época del virreinato del Perú por lo menos en esta parte incluso hay que también que entender que el nombre de Perú es un nombre que Pizarro da de algún modo equivocado en uno de estos trastes y de unas trastadas históricas pero se le llama Perú se le llama Perú a todo ese territorio por el cual estaban fundamentalmente los Incas que era el gran imperio de indígenas de la época a veces la gente no sabe que los indígenas los Incas fueron tan grandes y tan poderosos que incluso estuvieron en lo que hoy en día conocemos como Colombia parte de la cordillera colombiana tuvo los Incas allí imagínate hasta dónde iba pero no es azaroso te escucho te escucho hasta el norte de Argetea también llegaron sí no es azaroso no es azaroso porque siempre he señalado que tanto la casa la dinastía de los Autri que va a suceder a la dinastía de los Trastámaras y la dinastía de los Borbones al menos los primeros al menos los primeros Borbones vamos a atacar los cuartos por lo menos vamos a atacar los terceros con los Borbones tenían muy buena mente para ellos formar entidades políticos territoriales tenían muy buena mente entonces no es como que ellos de pronto se les ocurrió vamos a hacer un virreinato allí porque me provoca me parece que el mapa está chévere no lo hacían precisamente donde había más indígenas y donde había civilizaciones indígenas más avanzadas por eso es que el virreinato del Perú va a ser tan grande pero evidentemente lo que va a suceder es que en la medida en que van pasando las décadas pasan los siglos ya hay que quitar al virreinato hay que hacer otros virreinatos y por eso es que nos vamos a dar cuenta que es apenas a inicio del siglo XVIII es decir en 1717 cuando se va a hacer el virreinato de la nueva Granada que van a conseguir muchísimos documentos que hablan del virreinato del nuevo reino de Granada o del virreinato del reino de Granada van a conseguir muchísimo que van a señalar eso evidentemente ¿por qué le pones este nombre? porque la joya de la corona de la gran creadora de todo esto de don Isabel la Católica era el reino de Granada que ella le había quitado a su tampo a Abdel por esta razón era tan importante ese nombre eso habla de que iba a tener particular luminosidad de esa nueva entidad político-territorial tenemos entonces el virreinato de la nueva Granada pero ¿dónde viene Venezuela? la historiadora Nena Plaza que es una historiadora impresionante la cual yo admiro profundamente ha traído en un libro que se llama El patriotismo ilustrado Venezuela de 1830 a 1847 una cantidad de documentos de la época en los cuales demuestra que mientras existía el virreinato de la nueva Granada y dentro de él estaba la provincia de Venezuela la tierra firme existía mucha pugna entre dos ciudades era la ciudad de Bogotá y la ciudad de Caracas Santiago de León de Caracas había bastante pugna de hecho los caraqueños se negaban a llamarlos de otro modo que no fuera Reynoso se le llamaba Reynoso porque era una especie de mote peyorativo luego había bastantes tensiones y además de estas tensiones que existían otras provincias que estaban mucho más ligadas a la provincia de Venezuela ojo hay que recordar que la provincia de Venezuela era la provincia de Caracas se le llamaba provincia de Caracas o Venezuela y era gigantesca era una cosa que la gente piensa que Caracas es esa cosa chiquita que está hoy en día la provincia de Caracas iba a San Juanico pasaba por Aragua iba a Falcón era gigantesca la provincia de Caracas entonces por lo menos vemos como Comaná Guayane Maracaibo no se sentían tan ligadas ni tan felices con estar pegadas al virreinato de la nueva Granada como yo decía a Santa Fe de hecho esto lo va a saber el rey esto lo va a saber nuestro señor y rey don Carlos III va a ser muy consciente de eso y por eso incluso va a emitir una real cédula en el año 1777 también en la cual deja bien claro que va a separar a Comaná de Guayane y Maracaibo de la nueva Granada entonces don Carlos III es muy claro es muy diáfano lo que hace una contación una vez que Guayana integra la Capitanía General en cuanto a lo que es Hacienda regresa por problemas administrativos a la administración de Nueva Granada pero a los pocos años después otra vez regresa a la Hacienda a Caracas aquí ve eso que me estás diciendo te lo tengo que decir pero a ver yo ruego yo tengo un documento yo tengo una colección no piense que esto es una cuestión sobre Bolívar estos son por lo menos 70 volúmenes que se editaron durante los años 80 en Venezuela donde están todos los documentos fundamentales de Venezuela desde la época española hasta el año 1830 este cada uno lo documento está aquí en efecto está ese problema que tú comentas en el cual precisamente es el mismo gobernador que dice mándame para allá porque yo posiblemente tengo que estar allá en el cual eso es decir que trae mucha confusión porque hay muchas instituciones que todavía se dependían fuera de Venezuela por ejemplo la Real Audiencia fue creada si no me equivoco te voy a atajar te voy a atajar primero te voy a atajar porque sé por dónde vas te voy a atajar para que digas que lo que piensa la gente por depender de instituciones foráneas pues dependíamos de la Real Audiencia pero no no es así eso voy eso voy lo que te quiero señalar y que la palabra es siempre por delante lo que te quiero señalar es que quiero ir poco a poco y antes de hablar de la Real Audiencia quiero hablar de la Real Intendencia porque es más importante saber cuando el Rey Español en el año 1776 crea la Real Intendencia de Hacienda y de Ejército de Venezuela ya está dando el giro de las cosas o sea cuando el Rey Español ya considera que hay que separar a esta provincia de Venezuela y darle autonomía funcional no militar por el momento pero la Intendencia del Ejército ya era algo ¿eh? o sea no era totalmente de todas las tropas pero ya las organizabas es decir parecía que estaba medio vinculado todavía al Virrey y que le iba a encargo luego el Intendente podía organizar el Ejército pero todavía respondía al Virrey de Nueva Granada pero hoy también te da la Real Hacienda es decir cobrar impuestos cobrar buscar tributos incluso el Rey en la cédula le permite al Intendente establecer tipos tributarios dependiendo del terreno o hay que recordar que la legalidad de España era muy complicada cuando tú le permitías a un funcionario establecer impuestos que ojo que los ingresos se estaban matando desde el siglo XIII por el rollo de los impuestos con Juan Sin Tierra los españoles lo tenían bastante claro porque nunca habían peleado por eso entonces establecer impuestos tiene una prerrogativa regia que entonces la diera a un funcionario real era bastante entonces allí ya se empieza a tener una idea de la autonomía de Venezuela y don Carlos III siempre consono con todo lo que hace va en efecto en el año 1777 a crear la Capitanía General de Venezuela pero cuando él crea ya a finales del siglo XVIII la Capitanía General de Venezuela no es un cargo un nombramiento meramente militar como digo se le llamaba ya Capitán General a los gobernadores y a los virreyes no él está creando toda una organización político territorial que se va a escindir por completo del virreinato de la Nueva Granada y es tanto el problema que hay entre los venezolanos y los reynosos como los llamaban que por allí vi que en hechos criollos estaban diciendo que el país le decía así claro es que siempre le llamamos reynoso o sea siempre le decimos nunca los quisimos en efecto le van a decir va a decir el rey incluso y de hecho la real audiencia la cual ustedes van a responder va a ser a la de Santo Domingo que fue la primigenia la que ustedes respondieron o sea el rey incluso va a decir mira y para evitar más problemas olvídense ustedes también en esa real audiencia ustedes no tienen una pero bueno ustedes van a tener este en Santo Domingo que cuando en la redacción uno muchas veces piensa que el rey está haciendo una locura ¿no? porque Juan Carlos III señala que va a responder a la de Santo Domingo como si estuviera más cerca que estaba más lejos pero pero realmente claro no había problemas realmente no había problemas entre las personas que estaban en ese lugar con los venezolanos pero los venezolanos no querían nada a los reynosos luego ya hay diferente una diferente capacidad para entender eso ¿por qué habrá pasado esto? no lo sé hay un par de cosas que podemos señalar al respecto primero hay que entender que el virrinato de la nueva Granada lo que hoy en día conocemos como Colombia si le quitamos a Panamá esas personas siempre tenían primero unos indígenas que respondían a una de las mismas tribus ¿no? pero también tenían familias españolas que se habían asentado allí en un primer momento y se colocaban allí el virrin lo que hoy en día conocemos como Venezuela la provincia de Venezuela de ese entonces va a desarrollar otras cosas muy diferentes primero nuestros indígenas son terriblemente bélicos casos por lo menos como los jirajaras que eran terribles disminuían las cabezas humanas y las ponían de este tamaño era una cosa terrible espantosa yo tuve la posibilidad de ver una y una cosa para aterrarse tenían los motilones los motilones bravos los motilones pacíficos pero que eran pacíficos también tenían problemas ojo que rollo de los motilones va a llegar hasta el siglo XX durante la época petrolera tenemos entonces a los caribes los caribes no eran nada sencillos eran realmente bélicos y complicados luego todo esto va a ser que los conquistadores que van a la provincia de Venezuela sean hombres realmente muy valientes y se consideren en muy buena ley como para estar respondiendo a nadie por eso siempre la suerte de orgullo hidalgo de la provincia de Venezuela en comparación al neogranadino no es que ellos lo hayan tenido más fácil pero sinceramente que aquí era complicado ya lo dice Jaracholo Parra Pérez en ese maravilloso libro del año 1932 del régimen español en Venezuela la conquista de Venezuela fue una conquista esto era indígena aquí no andaban con cosas esto era realmente complicado entonces eso hizo que ya nosotros subiéramos una autonomía eso hizo que nosotros nos consideramos de gran manera don Carlos III lo va a escuchar nos va a dar primero una real intendencia y después nos va a armar como capitanía general de Venezuela don Carlos III nos va a seguir escuchando tanto ya no va a ser en su época va a ser posteriormente que va a dejar las órdenes establecidas para la fundación posteriormente una real audiencia que es muy importante eso ya habla totalmente de la autonomía de la provincia una real audiencia estamos hablando ya en el año 1786 cuando se establece 86 más o menos en el año cuando se establece la real audiencia de Caracas el documento y en el 87 ya empieza a funcionar la real audiencia exacto de hecho yo en Caracas mucho doy tour por Caracas lo llevo por la parte histórica de Caracas a grupos establecidos y yo lo llevo a donde era la casa de la real audiencia de Caracas está al lado de la casa de Simón Bolívar es muy interesante porque dicen las personas de la época que sobre la real audiencia sobre la casa de la real audiencia se dio una campana que cualquiera que estuviera acusado de un delito y tuvieran que ponerle por haberlo ayudado en fragancia en manos inéxios es decir lo que decimos ponerle los ganchos encima si tocaba la campana de la real audiencia estaba bajo la protección de la real audiencia y por tanto de rey español su majestad católica y no podía ser tocado y pasó muchísimas veces la gente corriendo a tocar la campana de la real audiencia como si se tratara de uno de estos juegos de niños de jugar la ERE por lo menos que no te hagan antes que toque la campana de la real audiencia eso pasaba me hiciste recordar a muchos casos sobre el santo oficio que el santo oficio también funcionaba en Venezuela pero se dependía del tribunal inquisitorial de Cartagena de India y mucha gente y mucha gente iba a esto al santo oficio porque el santo oficio los protegía mejor que las leyes civiles imagínate eran más suaves las leyes del santo oficio mucha gente iba a decir que fueran que fueran enjuiciados por el santo oficio imagínense no no y a mí la gente me va a matar yo me suelo meter en esta clase de problemas pero porque imagínate yo soy eminentemente hispanófilo y siempre lo he reconocido creo que España fue la gran nación en los siglos 15 16 17 y 18 ya el 18 lo tiene un poquito más complicada vienen unos reyes no tan buenos pero creo que se pudieron hacer las cosas mejor en fin son opiniones personales pero me voy a poner mucho más necio porque por lo menos esto el santo oficio el gran historiador venezolano don Pedro Sosallanos que fue un gran amigo mío yo lo quise muchísimo a Pedro fue el único que hizo el trabajo completo que se llama el santo oficio en Venezuela Pedro que más descanse hizo todos los casos que habían pasado en Venezuela y fueron un puñado o sea eso que ponen en esta película que señalan como que la Inquisición estaba todo el tiempo pendiente de todo el mundo y te voy a matar el de Oshio no era así era realmente para ciertos casos establecidos se ha llevado a una exageración el problema con el santo oficio que no tiene ninguna clase de sentido pero volviendo a lo de la real audiencia que me parece muy interesante la gente tiene que entender cómo funcionaba la vida en ese entonces para que pueda entender las instituciones es complicado yo a mis alumnos se los tengo que explicar muchísimo y a veces no lo entienden y no solamente hablo de alumnos de pregrado a veces de progrado tampoco lo entienden porque tienen dentro de la cabeza la cuestión de la leyenda negra y todo este montón de pamplinas y la papá no lo entienden no lo entienden si entonces que quiere explicar en ese entonces los tribunales o la justicia funcionaba de una manera muy muy particular no es como lo pensamos hoy en día que había tribunales y cosas funcionaba de una manera muy particular ¿no? la primera instancia o es decir cualquier juicio en primer momento iba ante lo que conocemos hoy en día como el ayuntamiento ¿no? lo conocemos en España así en Venezuela serían las alcaldías la primera instancia es decir el primer lugar en que te iba a llevar un caso civil normal un caso penal normal era ante el ayuntamiento pero en el ayuntamiento a pesar de que podían en efecto existir funcionarios criollos eso hacía que la élite siempre se defendiera en el ayuntamiento ¿no? luego lo más probable era que si iba un negro a reclamar que él ya había sido malumitido y que había llegado un blanco le había dado 50 correos lo más probable que el ayuntamiento le dijera pues bien hecho le vamos a dar otro más y se sigue quejando pero lo que a mí me dejó maravillado cuando yo comencé hace unos años a ir directamente a los archivos a buscar los documentos de la época era ver tantos pasos de la real audiencia de Caracas en la cual iba un negro a quejarse y un niño a quejarse iba alguien de una clase que uno puede considerar que estaba oprimida a quejarse y la real audiencia le daba la razón ¿por qué? porque la real audiencia era el tribunal de apelación es decir cualquier cosa que no te gustara de la primera instancia o del ayuntamiento mejor dicho tú podías ir y pedir que la real audiencia lo revisara pero ¿por qué iba a cambiar el criterio? porque la real audiencia eran puros funcionarios españoles especializados en derechos es decir eran puros abogados que mandaban directamente de España para que resolvieran los conflictos y funcionaba entonces la real audiencia como un auténtico contrapeso ¿cómo? que mandaban siempre a la gente más preparada para gobernar sí totalmente entonces la real audiencia funcionaba como un auténtico contrapeso entre la élite que abusaba de las otras clases y las clases oprimidas por eso la gente siempre buscaba la justicia con el rey de España y el rey de España era la real audiencia y yo tengo pruebas tengo un escrito al respecto de eso o sea no es como que me lo vinieron apontado yo me estoy inventando esto luego es bastante interesante lo que pasaba con la real audiencia además la real audiencia tenía en casos muy importantes como presidente del tribunal al capitán general pero la real audiencia también tenía dentro de su real cédula que si el caso era contra el capitán general él no podía votar estaba vetado y la real audiencia podía decidir y mandar el asunto ante el consejo de Indias para inventar precisamente el poder despótico luego esa tontería o esa paparruchada que han puesto en tantas películas en tantas locuras que hay por allí desde la leyenda negra de que aquí los virreyes y los capitanes generales eran unos energúmenos con un poder absoluto que abusaban de todo el mundo eso es mentira eran funcionarios que estaban totalmente arreglados estaban totalmente sujetos a la ley y no fue un caso fueron muchos casos de funcionarios que se metían en problemas y tenían una inquirilla allá en España por lo menos otra de las que eso es sí quería decirte que una vez que terminaban que terminaban sus funciones tenían que ir a juicio de residencia en España para para dar la cara de lo que fue su gobierno en las Indias y también recibían visitas de los llamados visitadores para controlar y echarle el ojo de que todo y sacó esto se irían pasando las cosas bien luego no es como que el rey dejaba el rey estaba muy pendiente de lo que pasaba en América por eso funcionó tanto y también de hecho si Napoleón por la parte no invade España ustedes los españoles te lo aseguro porque sinceramente aquí estaba muy bien montada la burocracia española y aquí estábamos muy felices de ser españoles y lo que estábamos más felices de ser españoles eran los indígenas y los negros y una cosa que la gente no logra entender pero los indígenas eran ciervos privilegiados es decir los indígenas tenían privilegios esto lo va a señalar la historiadora Ruth Capriles a la cual yo también quiero muchísimo y me hizo abrir los ojos un día que estábamos conversando Ruth estamos hablando sobre el diccionario de la corrupción en Venezuela que ella fue una de las creadoras del diccionario y ella me decía que no había manera de hacer nada a partir del 99 porque no va a alcanzar libros en la humanidad para meter tantos corruptos pero acá hay otra cosa Ruth me decía que probablemente hubiera sido Isabel la Católica la primera que habrá establecido el paternalismo en estas tierras porque Isabel la Católica al sacar las leyes de India que después también Carlos I va a hablar sobre eso y va a hacer una política española de asegurarle a los indígenas tierra comida religión ropa por el mero hecho de ser indígenas y que ellos no tuvieran que competir contra campesinos castellanos vascos aragoneses que venían para acá morirse de hambre se morían de hambre se morían de hambre pero un indígena no esto no es una cosa que tampoco se ve un indígena muerto de hambre y los negros también tenían la cuestión de que a pesar de que los borbones se hicieron de la vista ciega con la esclavitud nunca dijeron nada no hay ningún documento jurídico en España que avale la esclavitud o sea no hay ningún documento en España que te diga y los negros tienen que ser esclados por el hecho de ser negros pero se hicieron la vista goda porque sencillamente los británicos los franceses los holandeses los portugueses alrededor estaban comerciando con esclavos y España esto va a sonar horrible pero España está en desventada porque no lo estaba haciendo entonces España se hace la vista goda y le da que ellos también lo hagan pero resulta que aquí no había crías de negros por Dios y eso a veces la gente no lo conoce en lo que hoy conocemos como lo que fueron las 13 colonias británicas había crías de negro ¿cómo era la cuestión? tú agarrabas compraba 100 negros bien grande bien fuerte en sus 20 o 30 años y la comunidad de Montalegra y había negros que terminaban con ciento tantos hijos es decir mientras los españoles se valían de los negros para trabajos pero dentro de alguna manera el trato era peyorativo cruel pero no llegaba al nivel sencillamente de ponerlo como animales en serio a procurar es que realmente el trato la gran diferencia entre el trato a los negros en las provincias españolas con el trato que le daban los franceses o los británicos fue muy grande y piensen que estoy diciendo mentira ustedes no es porque piensan que pasó lo que pasó en la isla española ustedes ¿por qué piensan que sencillamente los haitianos en un punto mataron a todos los blancos? porque la colonia francesa era horrible o sea los franceses eran horribles con ellos igualmente los británicos fueron muy crueles con los negros y hay muchos casos eso lo estaba lo estaba elaborando en una tesis doctoral una compañera hace algún tiempo le he perdido la pista lo debo señalar pero casos en los cuales los negros se escapaban de las antillas que no estaban bajo el dominio español para ir al territorio español porque los iban a dotar como esclavos pero mejor que tenían la posibilidad de liberarse por eso era intención norteamericana hasta el true eso pasó mucho en la florida española porque la florida recordemos que en aquella época pertenecía a España y los esclavos de las plantaciones en sur de Estados Unidos huían a la florida y fundaron una ciudad que se llama Fort Moores exacto 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 que buen dato y tenía la libertad y se acogían a las leyes como negros libres a las leyes del rey de España imagínense exactamente exactamente entonces cuando a mí me vienen a decir esas tonterías por lo menos ahorita tengo un trabajo estoy realizando el trabajo de un alumno que se ve que no fue a clase porque me vomita en el trabajo de la leyenda negra te puedo asegurar que lo raspello tengo pensado ponerle 5 de 20 pero estoy pensando ahorita que estoy hablando contigo en ponerle menos por vagabundo por flojo y por hablar mal de Felipe II que me pone de muy mal humor cuando habla mal de Felipe II mi señor de rey entonces eso me pone de muy mal humor pero el mismo caso es que los españoles fueron grandes reyes por Dios el reino español cuando fue imperio estuvo reyes estupendos o sea si tú pasas por lo menos una monaje como Isabel I de Castilla eso es un lujo tener luego es verdad su hija se vuelve loca Juana se vuelve loca le llaman Juana la loca pero los regentes de Juana la loca fueron hombres muy muy buenos y después de Carlos I el gran César imagínate que se pelea con el sultán Suleiman por el catolicismo se pelea con Lutero se pelea con Enrique VIII él vivía peleando se con todo el mundo entonces wow Felipe II el que realmente va a ser el imperio lo más grande posible es verdad el hijo le salió loco pero es que esto yo se lo vengo explicando a veces yo en la gente se lo suele explicar el problema con los australes es que los australes se casaban entre ellos era normal que tenían deformidades como el Carlos II el encantado el equisado por lo menos que era claramente un hombre deforme pero es normal si no si ustedes no me creen lean 100 años de soledad vale ahí no va a haber clarito y es colombiano a lo mejor le gusta a pesar de los problemas que tenía hizo un gran reinado las guerras por lo menos las ganó las que tuvo y la administración la llevó lo mejor posible ¿quién? que Carlos II a pesar de tener silenciado que fue un buen reinado si lo podemos analizar o sea España económicamente aumentó su economía en la guerra salió bien parada o sea en realidad no fue un mal reinado el de Carlos II claro después vino la guerra de sucesión hubo un problema yo no viven los borbones yo no quería ganar los borbones pero ganaron o sea bueno mira era imposible que no ganaran con ese rey de Francia que los estaba apoyando Luis XIV es imposible ganar a Luis XIV teniendo España al lado ¿no? pero de verdad hay borbones Felipe V que sabe que después se volvió loco eso a veces la gente no lo sabe esto es que Felipe V se creía un sapo y que iba a recibir embajadores en bata de baño pero Felipe V fue un buen rey yo lo único que le digo es que de verdad que no siento nada de cariño por él por el establecimiento de la Guipocuana la Guipocuana fue un desastre aquí o sea a la gente le gusta la Guipocuana pero ¿cuántos problemas hubo aquí por la Guipocuana? mira el caso de Francisco León ¿cuál es? muy bueno pero cosas que pasan pero Carlos III fue un rey tan bueno que Carlos III salva a todos los borbones digo yo es lo que yo pienso para mí Carlos III sí es que Carlos III fue realmente un rey maravilloso un rey que estaba muy consciente de que el mundo se estaba moviendo de que España tenía que adaptarse a los nuevos tiempos lamentablemente la vida de Carlos III no se le va a prolongar más y claro nos vamos a conseguir con su lamentable hijo el chiste que fue don Carlos IV de Borbón fue un pobre hombre fue un pobre hombre y no lo estoy diciendo como algo personal realmente Carlos IV fue un pobre hombre hasta como rey no tuvo mayor incidencia en nada en Europa si tú piensas que la armada que viene de Felipe II con la armada invencible se hundieron muchos barcos pero España mantiene una gran armada una armada de temer si piensas que durante toda esa época España tenía la manera de luchar la soberanía en contra de Inglaterra y tú revisas la batalla de Trafalgar por culpa de la imbécil de don Carlos IV que perdió todos los barcos tú dices bueno ese hombre es un pobre hombre ¿cómo vas a perder todos los barcos? entonces claro es también como su genuflexión hacia Napoleón Bonaparte son cosas que sinceramente dicen que yo quiera yo quiera menos a Carlos IV que a Fernando VII no me parece raro que Fernando VII sea su hijo es verdad que es un desastre es un desastre reyense bueno César por eso yo lo hablaba antes que me digas eso y tu palabra vaya por delante pero no quiero dejar esto por fuera esta anécdota yo no hablaba como esto y ahora español no voy a decir su nombre un muy buen amigo entonces llegamos a una conclusión los dos un español y un venezolano ¿no? Venezuela y en general América se independizó por culpa de Fernando VII Fernando VII fue un buen rey fue un buen rey pésimo o sea es que Fernando VII fue un rey tan malo que tú no te lo crees uno a veces piensa que Fernando VII fue como una especie de comiquita o cosa es que era muy malo o sea dime y con esto cierro con esto quiero cerrar para 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 pero es que estas cosas uno las comenta poco o sea una de las cosas que a mí me tocó es que investigar jurídicamente y analizar jurídicamente según la historia legal es el documento en el cual Fernando VII deja sin efecto el reconocimiento y el juramento que hizo a la pepa o sea ¿cómo a ti se te ocurre decir que se tenga por no realizado o efectuado todo lo que pasó? o sea tú vas de un plumazo a borrar lo que pasó un desastre eso se fue de los séptimos trajo una guerra entre liberales que eran los que apoyaban la constitución y los conservadores que eran los que apoyaban el sistema absolutista de Fernando VII o sea que no solo el desastre ocurrió en América aquí en España también trajo consecuencias y trajo una guerra que fue desastrosa de hecho allá en España le dan el tema de la rebelión de Riego me he comentado que está en el pienso y cómo no te bajan de violar delante de semejante semejante trubán podemos decir una palabra más grave que de hecho esa rebelión iba a embarcar para América a apoyar a las tropas realistas en América y se alzaron en guerra contra Fernando VII aquí en España ellos mismos hicieron una guerra civil aquí en España o sea ¿qué pasaría si mi río y su ejército hubiera podido venir a América? no lo sabemos sí, claro eso ya no es historia eso es elucubración pero es muy interesante conversarlo ya que estamos hablando ya que esta relación es tan sabrosa sí, ¿qué habría pasado? mira ¿qué habría pasado si Bolívar no hubiese podido gobernar primero con la legión británica y la legión británica le hubiese hecho caso a otros jeces como Marinho en primer momento por lo menos ¿qué habría pasado si Bolívar no hubiese conseguido inversores británicos con platica? es que realmente muchas veces ojo antes de que me vaya a agarrar el tribunal supremo y historial del culto a Bolívar antes de que me vayan a agarrar los admiradores y los amantes que Bolívar es más bello y es más bueno que Jesucristo ya va yo estoy hablando de cosas que pasaron yo sé que yo sé que Bolívar está allá arriba en el cielo y todo lo que ustedes dicen qué bonito qué lindo pero realmente hay muchas circunstancias que te vieron a pensar qué habría pasado si no se hubiesen dado ciertos casos puntuales en la vida de libertad correcto César bueno retomando un poco el tema inicial de este live porque nos habíamos desviado un poquito este quiero decir que ya en 1803 en Caracas se crea el archivo me están imitando es que me están imitando yo he intentado la vida por allá ya la de Simón Bolívar es que de verdad pero qué tontería tan grande Dios santo eso a mí me pasa mucho cuando voy a dar clase los chamos en pregrado los chamos no se lo creen es que es que como les han enseñado que Bolívar es una especie de Chuck Norris ¿no? es una especie de Chuck Norris con Jesucristo entonces no entienden lo que tú les dices qué locura bueno como te iba contando César retomando un poco el tema inicial central sobre si dependíamos o no de la nueva Granada ya en 1803 se crea el arzobispo de Caracas o sea que ya hasta religiosamente en 1803 ya ni dependíamos de la nueva Granada o sea que éramos totalmente independientes en todos los sentidos tanto político como militar y hasta religioso imagínate o sea que eso y por eso es lo que voy a decir esto va a atacar más a la religión ¿no? esto va a atacar más al credo bolivariano Simón Bolívar que había nacido en la Capitanía General de Venezuela en el año 1783 es decir apenas 6 años después de que se había establecido la Capitanía General de Venezuela que él creció en una familia de élite mantuana que odiaba a los reinosos odiaba a los del virrimiento de la nueva Granada a él se le va a ocurrir la idea la peregrina idea en el año 1819 crear una república nueva y le va a dar el nombre de Cristóforo Colombus le va a poner Colombia y esa república a pesar de que la ley fundamental y la ley de unión de los pueblos colombianos se establecía que la capital iba a estar en una ciudad fronteriza que se iba a fundar entre la Argentina General de Venezuela y el virrimiento de la nueva Granada y la ciudad se iba a llamar Bolívar eso nunca se hizo y Bolívar pone la capital en Bogotá ¿cómo este señor va a pensar que los venezolanos nos vamos a calar que los reinosos nos gobiernen de nuevo? y con Santander el paso Santander no he hecho una locura no de verdad que es que lo de Bolívar yo no lo entiendo nunca lo he entendido nunca lo he entendido no bueno Bolívar es un hombre que da como para otro tema si quieres lo podemos hablar en otro live hablar de los mitos de Bolívar ¿qué te parece? no me parece estupendo pero yo te digo de una vez tú te vas a hacer cargo de la amenaza de muerte que me suelen llegar a menudo cuando a mí me entrevistan sobre estas cosas la gente agarra una cosa o sea yo a veces pienso que Bolívar es primo de alguien obvio que Bolívar es tu primo es tu tío es tu papá es tu abuelo o sea porque ya en Venezuela que utilizamos mucho la amenaza de madre aquí decir que Bolívar se equivocó en algo yo me encargo de la madre es otra cosa gravísima Bolívar es sacro santo por Dios entonces el sistema educativo venezolano se ha encargado de eso sobre todo desde la presidencia de Guzmán Blanco a finales del siglo XIX pues se encargó de santificarlo la moneda hablando de la moneda anterior en Venezuela se llamaba el venezolano y Guzmán Blanco como queriendo mitificar la figura de Bolívar le puso la moneda Bolívar ya desde finales del siglo XIX empieza esa santificación que bueno en los últimos años ya ni hablar pues que no 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 y recuerda que Guzmán Blanco le pone también la plaza mayor en vez de poner la plaza mayor le cambia la plaza Bolívar también entonces exige una estatua ecuestra en cada plaza de Bolívar lo cual es un sin sentido por Dios y una vez más yo sé que quiere hablar algún admirador de Bolívar yo también lo quiero mucho quiero que lo sepan yo aún ya lo quiero mucho lo idolatro muchísimo tengo una foto de él en mi cartera al lado de la foto de mi hija pero además de que yo quiera mucho a Bolívar debo señalar que yo considero que no hay ningún hombre más grande que la república o sea no hay ningún hombre más grande que la nación luego yo considero que tú no puedes pensar que Bolívar es sacrosanto no sacrosanto es Venezuela sacrosanto es la tierra donde tú vives y punto y la defendieron contra el que quiera y hay que recordar que Venezuela nace su cuarta república en el año 1830 luego de la convención de Valencia en el año 29 y entre lo que se decide en la convención y es que más nunca se va a permitir que pase a tierra venezolana Simón Bolívar y se rompen relaciones con cualquier persona con cualquier país que tenga dentro de Simón Bolívar luego estamos hablando de que estábamos muy bravos con Bolívar y Venezuela nace para decirle a Bolívar mira somos más grandes que cualquiera incluso que tú mismo eso nada más lo digo pero con mucho cariño le digo que yo la lluvia lo quiero mucho lo quiero mucho no vayan a pensar cosas que no son lo quiero muchísimo bueno ¿qué te parece si vamos a la sección de preguntas? porque creo que quedó quedó claro un poco de que en verdad no dependíamos de la nueva Granada para nada ya Venezuela como dije hasta religiosamente en 1803 ya ni dependía de la nueva Granada entonces si hay alguna pregunta del público podemos leerla y bueno si no bueno yo voy con la primera pregunta César para darle tiempo un poco al público que la haga ¿sabes qué? leí un poco de los historiadores Mario Briseño y Iragorri Guillermo Morón y Antonio Muro Orejón que señalan que la real cédula de 1777 supuso únicamente la sumisión de las distintas provincias de la militar por lo que Venezuela habría sido gubernamentalmente una capitalía general o sea ¿qué opinas de este tema que señalan estos historiadores? que nada más aquí voy yo conozco Guillermo Morón y estoy seguro que la gente no quiere que yo diga que cómo está Guillermo Morón actualmente que Guillermo está viejito y está diciendo cosas extrañas nadie se acerca que ahorita la casa Guillermo Morón tiene 90 y tantos años pero aquí tengo que decir algo sencillamente no quiero que suene muy mal pero como yo no me suelo hacer de toda manera muy amigo de la gente por lo que digo igual lo voy a decir el problema está en cuando tú no estudias la institución jurídica en el contexto histórico en que está pasando si tú sacas a la institución jurídica del contexto histórico cometes un error si estudias la institución pero no estudias el derecho cometes otro error por eso es que en medio de la poca historia legal se ha hecho ni Mario Briceño era gobernador historiador legal ni Guillermo Morón era historiador legal y el otro te confieso que no lo conozco debe ser también reputado pero a uno siempre se le escapa algo poco historiador legal en Venezuela caso de José Gil Fontul por lo menos y José Gil Fontul lo explica muy claramente en la historia constitucional de Venezuela la capitanía general como yo expliqué era un título o el título del capitán general era un título militar que se le daba a todo gobernador y a todo virrey desde muy antaño y este título llega a ser polisémico porque siglos posteriores va a ser el cargo que se le va a dar al jefe de una entidad político-territoral llamada capitanía general o sea tiene dos vertientes ya en la época en la cual don Carlos III crea la capitanía general de Venezuela se habla de una entidad político-territorial diferente formada parte de España pero era como decir otra España más otro pedazo de España más claro Mario Briceño Iragorri un gran escritor venezolano cual lo admiro muchísimo no lo analizó como yo lo estoy diciendo pero bueno yo creo que yo también tengo un poco de mérito creo que también es realizar una investigación no soy Mario Briceño Iragorri soy muchísimo más joven pero una vez que yo estoy de este lado es como que tú fueras un médico y te dijera por lo menos el doctor Vargas dijo que el bisturí había que meterlo así está bien el doctor Vargas pero yo también soy médico y se han descubierto otras cosas pues que bien que el doctor Vargas dijo ¡Papá! y se han descubierto y se han descubierto